TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Este sábado 6 de julio, desde las 17.30 horas en el gimnasio municipal de San Vicente, los integrantes de la mesa del folclore, que integran agrupaciones folclóricas de San Vicente, celebraron el Día del Cuequero y la Cuequera. Bueno, esta actividad la organiza la Mesa del Folclore, una agrupación de agrupaciones folclóricas, valga la redundancia, que se está formando para hacer algo comunal. Y nosotros decidimos realizar el Día del Cuequero porque queremos que la comuna empiece a tener mayor notariedad en este ambiente. Así que son muchas agrupaciones folclóricas que están participando en esto. Este es un trabajo que viene de tiempo. ¿Cuánto tiempo requirió, más o menos, para poder materializarlo el día de hoy? Mira, nosotros llevamos aproximadamente un mes y medio, dos meses, trabajando en esta organización. Obviamente consiguiendo los permisos, consiguiendo el gimnasio, de lo cual agradecemos al municipio que nos haya facilitado este espacio. Pero el trabajo de organización lleva más o menos un mes y medio entre las agrupaciones. Bueno, acá agradecemos en forma bien especial a todas las agrupaciones que decidieron sumarse a esta iniciativa. Entre ellas, ¿no es cierto?, las agrupaciones musicales, Tierra Cosecha, Los Calacala, Rigo Lemus, todas estas agrupaciones que le dan vida y sabor, ¿no es cierto?, a la cueca. Y además las agrupaciones de danza, como Paihuen, Los Cuequeros del Tahuatáhuac, Antulemu, más también las agrupaciones vecinas que nos vinieron a acompañar, ¿no es cierto?, Estampa Morena, los amigos de Renacer, de Mi Tierra, de Mayoa, ¿no es cierto?, y que entre todos ellos, ¿no es cierto?, están logrando que se pueda realizar este tremendo evento. Más algunos, por favor, que se me puede pasar el nombre, pero acá estamos todos los que con mucha voluntad estamos tirando este carro para adelante. Nosotros le hicimos un homenaje a la tía Coti, así también se lo tenemos programado a otros cuequeros de la comuna, porque son importantes y son vitales hoy día en fomentar, en mantener viva la cueca. Por esa razón era importante homenajearla a ella, porque ella es una de las pocas personas que mantiene vivo año a año un taller donde recibe a mucha gente, joven, niños, adultos, en su casa, en un gimnasio, y que permite, ¿no es cierto?, que la cueca se mantenga viva. Bueno, y aprovechamos también de solicitar, ¿no es cierto?, agradecer primero al municipio, porque por año ha logrado mantener vivos raíces del Tahuatahua, pero hoy día creo que también requerimos un poco más, y ojalá Dios permita que quien llegue a hacerse cargo del municipio, valore y ponga en valor, ¿no es cierto?, a los folcloristas de San Vicente, y especialmente a los grupos que hoy día están vigentes y que hacen de San Vicente una cuna del folclor. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat, 610, San Vicente.